Simplemente en su lugar y retirar si es posible a Negro Casas. El Negro Casas nunca está en AAA, ¿el Negro Casas quién es? Cada vez más cerca de confirmarse la lucha de apuestas entre el lincho, el millonario y el Negro Casas. Un saludo a toda la raza de la lucha libre, mi nombre es Fernando Rocha y esto es InfoLucha. Hasta el momento las cosas con Triple Manía 31 versión tijuana va todo bien. No ha sufrido modificaciones y tampoco ha tenido problemas que perjudiquen la cartelera. Ya que con dos luchas confirmadas que son la de guerra de rivalidades entre L.A. Park y Rush contra Psycho Clown y Adonis. Donde aquí se va a definir cuál va a ser la lucha estelar de Triple Manía 31 en el Ciudad de México. Donde los perdedores expondrán sus tapas y por otro lado tenemos la lucha de Kenny Omega en contra del hijo del vikingo. Que promete ser de las mejores luchas de la noche, por la increíble capacidad luchística de ambos gladiadores. Además, de toda la historia que traen estos dos alrededor del megacampeonato. Hace que no se entran la duda de que tal vez caiga el reinado del hijo del vikingo ante el canadiense. Solamente con estas dos luchas podemos esperar demasiado de Triple Manía Tijuana. Pero otra lucha que puede ser de las más importantes en Triple Manía en Ciudad de México. Será la del nicho millonario en contra del Negro Casas. Donde ambos traen sus rencillas desde antes. Pero que la sacaron a relucir apenas en Triple Manía Regia de este año. Donde en una entrevista de más lucha. Estos dos se dieron una desconocida que terminó en los golpes. Haciendo que se pactara una lucha en equipos. Donde cada quien va a representar a su ciudad. Nicho con Tijuana y Negro Casas con la Ciudad de México. Para sacar al ganador de la Copa Triple Manía. Pero ya sabemos que esta copa de valor no tiene absolutamente nada. Puedes ir a canjear esa copa por un litro de leche. Y como quiera te falta poner 20 pesos. Pero esta lucha puede ser el inicio de algo bastante interesante. Que podría tener su fin en Triple Manía Ciudad de México. Donde estos dos si es que la caravana estelar. Sabe aprovechar esta rivalidad y no la deja ahí abandonada. Hará que expongan sus cabelleras. En una lucha que puede ser a lo mejor no muy técnica por la convicción. Ni la edad de ambos. Pero si una batalla muy rígida. Y muy dura. Donde se darán con todo con tal de no perder la cabellera. Y en caso de que esta lucha tenga todo para brillar. Que aunque esta lucha tenga todo para brillar. Hay gente que da por sentada la victoria del nicho del millonario. Sobre el Negro Casas. Debido a las múltiples veces que el 440 ha perdido la cabellera. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. La mayoría de las veces que perdió la cabellera. No fue en AAA. Fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Donde ahí ganan los de siempre y pierden los de siempre. Pero ahora en la caravana estelar. Las cosas pueden ser muy 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 diferentes. ¿Qué piensas de este combate? ¿Crees que la caravana debería ponerse las pilas con esta lucha. Y que nos entreguen dignamente este combate? ¿O piensas que estos dos ya están lo suficientemente grandes de edad. Para hacer este combate? Escríbelo aquí abajo. Tu opinión es bienvenida en la caja de los comentarios. Si el video te gustó. Te invito a que lo compartas. Y que te suscribas a esta plataforma. Sin más que agregar. Te ha hablado Fernando Rocha de Infunucha. Y te deseo un excelente día.